Vamos y les vamos a contar la historia de una murciana, Laura Miralles. Vamos a traer un trocito del teatro, hoy aquí al plató de Murcia Conecta. Tiene 32 años, es profesora y también ha actuado en alguno de los mejores teatros del mundo. Y es jovencita, ¿eh? Vamos a conocerla en Murcia Conecta. Laura, ¿cuándo despierta en ti la magia del teatro? Pues la magia del teatro empieza con los 11 años, la primera vez que me subo un escenario en el colegio en la típica función de Navidad, que tenía un papel muy especial de reina maga, tenía que decir cuatro líneas. Y en el momento en el que bajé de ese escenario, sentí una satisfacción tal que dije, a mí esto me gusta mucho. Y además, para más sin rí, cuando fui a saludar a los papás, a los padres de los amigos y todo eso, el padre de una amiga mía me dice, Laura, tú tienes madera para esto, ¿eh? Y él no sabe que desde ese momento, claro, me iba a marcar un futuro total, sí. Dicen que la gente del teatro suele ser muy extrovertida, ¿y en tu caso? Bueno, yo personalmente soy una persona bastante tímida, he sido muy tímida desde chiquitita, es algo que he ido trabajando con el tiempo, el teatro además para esto me ha ayudado mucho. Tú naciste en Alquerías, ¿eres muy participativa ahí en tu pueblo? Bueno, a mí siempre me ha gustado, pues mira, sinceramente desde que era chiquitita iba a la peña, a la peña de Jotas, sí, a la peña de folclore, mi madre siempre me apuntaba desde chiquitina, a tocar las castañuelas, raro era el fin de semana que no teníamos una función en algún sitio, además también luego estuve cantando en la coral y gimnasia rítmica. Hay una pregunta que a todos nos hacen cuando somos niños y es que queremos ser de mayor, ¿tú qué respondías? Pues yo de mayor siempre he querido ser actriz, yo de mayor siempre me he querido dedicar al teatro, sí, el tema es que no empecé a estudiarlo realmente como tal hasta ya, hasta los 22, 23 años, porque además de gustarme mucho el teatro también me gustaban mucho los idiomas y se me daban muy bien, entonces bueno, parecía que tenía más salidas, con el paso del tiempo me he dado cuenta que salidas tiene aquello que te gusta. De hecho estudiaste turismo. Yo estudié turismo, sí, estudié turismo con 18 años, yo quería viajar y la inocencia me dijo, claro, métete a hacer turismo, que eso es con lo que tú vas a viajar, te vas a recorrer el mundo, chiquilla. Y casi lo haces, ¿no? Por lo menos media Europa, porque has vivido en numerosos países. Sí, sí, sí lo hice, pero claro, lo hice porque yo lo quería hacer, ¿no? Bueno, me fui a Liverpool, de Erasmus un año, de ahí me fui a Berlín y estuve viviendo ahí casi dos años, donde me volvió, donde me volvió el empuje del teatro, la magia del teatro y dije, ya no puedo escapar más a lo que tiene que ser. ¿A qué persona destacarías como esa que siempre ha estado a tu lado desde que era chiquitita, apoyándote en el mundo del teatro? Pues una persona que me quiere muchísimo en mi familia, bueno, me quiere todo el mundo en mi familia, menos mal, pero una persona que me quiere muchísimo y que yo la tomo como referente es mi abuela, mi abuela Regina. Ella actualmente tiene 93 años, 93 que se dice pronto, y cualquier cosa que le cuento, cualquier ilusión, cualquier sueño, cualquier proyecto, ella me apoya, me apoya incondicionalmente en todo. ¿Y de dónde crees que has heredado tú esa faceta artista? Pues es algo muy bonito que me pregunta, porque yo me lo pregunto también. Mi mami, mi madre es una persona muy dicharachera, ella cuando llega a un sitio ilumina la sala. Sí, porque además tiene como mucha alegría, lleva mucha alegría, y yo creo que de ahí he copiado mucho de ella. Subiendo a las tablas del teatro y está sentada en Murcia, conecta con nosotros, Laura Miralle, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mamá quiero ser actriz. Mamá quiero ser artriz, actriz, me quiero dedicar a lo artístico, sí, así fue. Y a pesar de la timidez que decías que tenías de más cría, ¿no? Ahora la habrás perdido. Bueno, el teatro me ha ayudado, como comentaba, el teatro me ha ayudado un montón en esto. Yo de chiquitina hablaba, pues hablaba mucho en mi casa, tenía mis amiguitos, ¿no? En el cole, claro que sí, pero era bastante tímida, era como bastante reservada. Hasta que llegó un día, Fran, que dije, parece que me lo paso mejor siendo extrovertida. Parece que me lo paso mejor si me abro a la gente, si me comunico. Y hubo un antes y un después. Y a partir de ahí ya, pues me solté y bueno. Y la hemos visto hasta de candidata reina a la huerta infantil, ¿eh? Que la han visto ahí en su peña, imagino, de alquerías o por el estilo, ¿no? Sí, en la peña de alquerías. Y la hemos visto también disfrutando de los baños de la playa. Por cierto, te aconsejan estudiar turismo y te olvidas del teatro un poquito. Sí, pues mira, me sucedió esa cosa que le puede pasar a bastante gente, que es que de chiquitita te das cuenta de que hay algo que te gusta mucho, que te apasiona, que el tiempo te pasa corriendo, no te das cuenta, pero luego va pasando el tiempo, van pasando los años y de repente también surge otra pasión que parece que va a tener más salida. En este caso eran los idiomas, el inglés se me daba muy bien, tuve unos profesores que me... ¿Really? ¿Really? Sí, sí, mira, mira. It was, yes. Espectacular, aquí estamos hablando ya en dos idiomas que hace falta. Espera que te hable en alemán, porque luego comencé con el alemán. Ahí me pierdo porque tengo pinta de teutón, pero no entiendo ni papa, porque has vivido en Liverpool, en Berlín, o sea, inicias también un periplo y viajes por muchos sitios. Viví en Liverpool, en Berlín, luego me fui a Italia, a una compañía teatral, justo antes de decidirme volver a Murcia a comenzar en la Escuela de Arte Dramático. ¿Y cuándo vuelve la chispa del teatro? Pues la chispa del teatro volvió realmente en Berlín. Yo me fui a Berlín a estudiar alemán, estudiaba alemán y trabajaba en un hostal. Entonces, de repente, un día conocí a una chica murciana, qué casualidad, que venía de aquí, de la Escuela de Arte Dramático. Y claro, me hablaba maravillas, ¿no? Como que era una carrera preciosa, si era lo que realmente quería hacer, lo tenía que hacer. Y entonces, de nuevo, brotó aquello y dije, no tengo escapatoria. Ahora ya me decido hacer lo que realmente siempre he querido hacer. Y volvió. El teatro. Y con el teatro has estado en muchos sitios, por ejemplo, en Buenos Aires, creo, incluso. Sí, terminé la Escuela de Arte Dramático y tenía muchísimas ganas de pisar Buenos Aires, de pisar la Avenida Corrientes, llena de teatros, de conocer gente allí, de conocer un poquito cómo se movía el mundo teatral y escénico allí. Y allí que me fui. Estuve estudiando un año en una escuela donde, además, compuse algunas obras de creación propia. Y, además, estuve participando con una compañía, la compañía Codans, en la obra de Medea, y donde era la nodriza. Entonces, también pude pisar los teatros de Buenos Aires, que fue una experiencia maravillosa. Oye, cuéntanos por qué. Creo que una vez en el cena tienes que beber agua y hay dos vasos. Y uno es el que puede beber y otro no. Y ya no sé lo que sería ahí o qué pasa. Pues ahí se me lió un poco. Se me lió un poco porque, mira, te cuento así brevemente. El tema era, mi personaje llegaba de un momento exhausto. Era una cabaretera, una chica de revista en los años 60, y venía después de una noche de juerga donde las habían pillado, había tenido ciertos problemas con las instituciones religiosas y tal. Y ella llegaba exhausta porque habían cogido a unas compañeras y tal. Y, claro, yo llegaba al teatro jadeando, ¿no? Como, bueno, pues, interpretando aquello. Y yo me tenía que sentar y mis compañeras de escena me tenían que dar un vasito de agua. Claro, en la mesa había dos vasos. Uno donde habían puesto anteriormente una pastilla que le tenían que haber dado a otra chica y el vaso de agua normal limpia. Con la mala suerte o la buena, porque ahora es una experiencia y una anécdota que me dieron aquella con la pastilla. Claro, yo en el momento decía, por favor, ¿esto qué es? Comencé a toser, cosa que le fue fenomenal al personaje. Luego me dijeron, ¡ay, qué bien! Sí, ha quedado todavía hasta mejor. Oye, yo tengo una duda porque, claro, nosotros vamos aquí a cuerpo libre. No llevamos pronter, como se dice en televisión. Vamos diciendo lo que tenemos en el guión, la idea y lo que conocemos del programa. Pero yo puedo cambiar las palabras. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Porque es una cosa que a mí me inquieta muchísimo, ¿no? Con los textos. Si cambiáis algo o memorizáis a muerte. Bueno, memorizamos normalmente a muerte. Claro, porque tú tienes unas líneas que has ensayado durante mucho tiempo, que las has trabajado, que las has integrado. Llega un momento en el que te sale de manera espontánea. Te sale de manera espontánea, debe ser así. ¿Qué sucede? Que a lo mejor puedes cambiar alguna palabra, algún concepto. Oye, de repente, nadie estamos a salvo que de repente nos haga ¡pum! y te dé un blanco. Puede ser, pero bueno, ahí está la improvisación y al final se sale. Pero de normal, Fran, es línea a línea a línea. Espectacular, un mérito increíble. También es docente teatral. Tenemos que ir despidiendo, pero no sé si tienes mucho cariño sobre algún personaje o sobre alguien y quieres hacer alguna línea, no sé, mirando a tu cámara e interpretar ahí alguna línea. Si te apetece, si no, no... Bueno, a ver, ahora mismo estamos trabajando en una obra murciana de una dramaturga, Mercedes Invernont, que se llama La furia, y comienza así. Hay personas tan llenas de vida. Yo, yo era una de ellas. Yo solo quería vivir, sentirme viva, contar para alguien. Pero hay algo dentro de mí que no puede aguantarse. Espectacular, Laura. Bueno, y esto sigue, sigue, sigue y aquí, bueno. Bueno, pues tendremos que ver lo que pasa a partir de ahí y para eso pues hay que acudir a los teatros, que es algo que tenemos que hacer todos, devorar el arte. Laura, muchas gracias y vente otro día aquí a Murcia con este y nos cuentas todo el tema de la docencia teatral y lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí y hasta la próxima. Un placer, María. Un placer.